Bueno, estamos con Fabián Arosa. Bueno, Fabi, el partido queda un poco de lado. Me cuesta ser un poco objetivo, pero bueno, creo que es lo que diría todo hinchas de defensores que es gracias tanto a estos jugadores y a este cuerpo técnico por lograr el objetivo por el que tanto se luchó y que lucharon todos, ustedes y los que estaban afuera. Sí, creo que cuando empezó antes la charla, felicité al plantel por el esfuerzo que hicieron, por el año bárbaro que me dieron. La verdad que tuvimos mucho orden, mucho trabajo, mucha paciencia. Creo que mérito de este plantel que tuvo una disciplina enorme para superar un montón de cosas. Y bueno, la verdad que agradecido por a Marcelo que me bancó, que me trajo. Le agradeció a la gente que, la verdad, la gente de DF es impresionante, alentó. Es para destacar. Y bueno, a mis jugadores que, la verdad que no tengo palabras para agradecerle todo lo que hicieron estos dos años. Esta gente, como vos decís, siempre agradecida. Hoy, en un gran número, demasiado, a pesar de que no pueden venir los visitantes, fue una muestra de venir a decirle gracias a este equipo por esto que hizo. Sí, la verdad que nos tienen acostumbrados. La muestra de cariño es... Son mimos que el plantel lo siente. Y bueno, agradecido por ese gesto que tuvieron de venir acá, alentarnos. Y bueno, lamentablemente no pudimos, lamentablemente no se pudo ganar. Bueno, ahora a cerrar en casa, a poner el broche de oro. Esta gran campaña, pues fue una gran campaña. Y a recibir ese aplauso que se merecen todos ustedes de todo nuestro club. Sí, sí. La verdad que hubo mucha gente que trabajó para que esto salga adelante. Así que, agradecido. Creo que no me va a alcanzar las palabras para agradecerle a tanta gente que se portó tan bien conmigo.